Entre la vida y la muerte fue trasladado en un vehículo particular un motociclista que resultó gravemente herido al impactar fuertemente contra un taxi, cuyo conductor al parecer no se percató y le interceptó el paso repentinamente. Según testigo, la víctima de nombre Janir Sarantes, quien iba en compañía de otra persona más, supuestamente circulaba de norte a sur a exceso de velocidad y bajo los efectos de licor al momento de sufrir el percance. El hecho se registró la noche de este jueves sobre la carretera Panamericana en el sector de la Chela Estelí en el Diamante de la Segovia. Con imágenes de Jairo Leyva, Juan Francisco Dávila.